No crees en Dios y que tú quedaste loco después de la muerte de tu hermana. ¿Qué decías tú tienes en esto? Dijiste de que si Jesucristo viene a la tierra, ¿qué fue lo que tú dijiste? Le meto su huevo, yo le agarro por el pelo, le pongo de palda que le doy dulces. Que si yo le hago el sexo oral a mi esposa, ya eso está mal porque Dios está mirando. ¿Y qué hace Dios mirando de mi quiche cuando mi mujer me está tomando huevo a mí? ¿Qué es lo que mi gente? Andy Show HD. Miren, esta entrevista, yo tenía miedo de hacerla. Ustedes me preguntarán por qué. Porque mucha gente, yo me he ganado mucho enemigo mediante a unos posts que yo he subido de este caballero en mi Instagram. Puesto a que mucha gente en mi Instagram por alguna razón lo odian a él. Porque es un tipo sin pelo en la lengua, es un tipo que no le tiene miedo a nada, es un tipo que dice la verdad. Es un tipo muy claro, ¿verdad? Que cuando dice una cosa la dice atento a él. Muchos de ustedes lo conocen, muchos no, pues para los que no lo conocen, Manny Ortiz. Manny, ¿cómo estás mi Manny? No, aquí hay que aplaudir. Vamos a darle el aplauso, le vale el aplauso a Manny. Vale equipo, Andy Show HD. Vale, le vale el aplauso, le vale el aplauso. Dime a ver Manny. Andy Show HD. Dime tú Manny. Si yo digo la verdad, ¿por qué tú te ofendes? Mini mensaje gratis. Yo digo la verdad, porque tú y tus ovejas, o sea tus animales, se ofenden conmigo si yo digo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tuya no tiene que ser la mía necesariamente o la de mis ovejas. Ok. Cada quien tiene su verdad. Ok. Entonces la verdad. Quizás la verdad mía no es la tuya, ¿entiendes? Bueno, entonces tú haces unos comentarios en las redes sociales que para algunos son muy ofensivos y por eso yo traje aquí para nosotros aclararlo. De hecho, me trajiste aquí, tienen que darme 500 dólares. ¿Dónde están? Eso no fue lo que hablamos, eso no fue lo que hablamos. Pero está bien, Mejía, apúntaselo por ahí, apúntaselo por ahí. No, 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 porque Mejía. 500 son. No, no, Mejía el tipo los guardos, Mejía, 600, por favor, porque tengo mucha gasolina. 600 dólares, apúntamelo, apúntamelo, después de la entrevista le damos los 600 dólares, dale. Yo voy a grabar si no me lo da, oíste. Eso está grabado, no te preocupes. Anyway, Andy, vamos al tema. Mira, manito, yo tengo mi percepción. Yo vine aquí en el 2007, yo fui fiel creyente, 19 años, yo fui fiel creyente porque yo me crié en Guachupita. Y en Guachupita, como en los demás barrios de la capital, la mayoría de los barrios, ¿qué existen? Existen 10 iglesias, existen 20 bancas de número y existen dos escuelas públicas de mala calidad. Entonces, que resulta que las religiones se aprovechan de esa ignorancia del pueblo y te meten esa creencia a ti que viene siendo una herencia de nuestros ancestros hasta el día de hoy. Entonces, a mí no me puede decir una gente, o un creyente, porque este es el tema, un creyente en cualquier religión que exista, no me va a decir a mí, un tipo estudiado, ciencia, física, matemática cuántica, entre otros estudios y razonamiento, una gente que llegó a un seto, a un tercer curso, me va a decir a mí, lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo es posible que, bueno, tú conoces a los radacucu? ¡Minoa Astobia! ¡Lumi Mayendo! ¡Limau Astobia! ¡Oh! ¡Sal del Himalaya! ¡Rambo! ¡Saca la bazooka! ¡Saca la vaca que patea! Y yo voy a caer, de que ese es Dios. Y si te quiero decir más, si te quieres meter, yo te hablo de esa religión en específico. Si te quieres ir para otras religiones, te digo también lo que yo pienso de las demás religiones. Otra cosa, señores. Yo soy el único ateo que cree en Dios. ¿Cómo así? Tú eres creyente. Pero tú acabas de decir que tú no crees en Dios. Yo soy el único ateo que cree en Dios. Yo soy el único ateo que cree en Dios. Yo. ¿Un ateo que cree en Dios? Sí, yo. Cuéntame más. Andy, tú crees en Dios. Tú me acabas de decir eso, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, Dios existe únicamente en tu cabeza y en aquel de los que crees que Dios existe. Dios está en tu cabeza. Ahí está tu Dios. Entonces, por eso yo digo que yo soy el único ateo que cree en Dios. No hay de que me voy a morir, que si yo canto una canción, que se me doy un trago de whisky, de romo, de que ya voy para el infierno, que si yo le hago el sexo a mi esposa o mi esposa a mí, ya eso está mal porque Dios está mirando. ¿Y qué hace Dios mirando de metiche cuando mi mujer me está tomando mi c***o a mí? ¿Qué hace Dios de metiche? Me dice un tipo ahí en las redes sociales, oh, Manny, haz que Dios maneje tu vida, que Dios meta su mano. Digo, si mete la mano, ¿se la mocho? ¿Que tú le mochas la mano a Dios? A Dios. Si la metes, sí, porque tiene que pedir permiso a mí. Tú eres muy creyente y tú estás aquí ya conmigo y tú no lo dijiste. Y yo te dije a ti, con la única condición que yo puedo ir por mi a ti, son 500. Ok, Manny, vamos a empezar, vamos a empezar a entender un poquito. Dale. Cuando pequeño, tú creías en Dios, ¿verdad? O sea, eso fue lo que te inculcaron tus familiares. Esa fue la única herencia que me dejaron mis familiares, la cual yo no le agradezco. Ok, tú ibas a la iglesia. Sí. Normal. Casi, casi diario, casi diario. Ok, ibas a la iglesia, no sé, los martes, los días que hacían. Y cuando no ibas a la iglesia, hacían culto en la calle, casi siempre. Y tú ibas, el Padre Nuestro, todo eso. Y me sentaba ahí y me daban un boloncito y una palomita y yo iba a comerme mi palomita porque yo tenía hambre. ¿Hiciste la primera comunión? No, porque soy católico. ¿Tú no eras católico? No, pentecostal. ¿Otra? ¿Era más fuerte entonces? Pentecostal, claro. Pentecostal, entonces tú eras más decidido entonces a lo que era la religión, porque católico, sabes que católico es todo el que está más o menos, y me disculpan, ¿verdad? Todo el que no está en una religión así fija, dice que no, yo soy católico. ¿Por qué hay que disculparte, Andy? Da tu opinión y punto. No, esa es la opinión mía, ¿verdad? Claro, por qué hay que disculparte. Miren, yo soy católico, en los personales yo soy católico y soy súper creyente en Dios. Tú eres un hijo del diablo entonces, ¿sí es que el diablo existe? No, 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 óyeme, yo soy católico, pero te digo esto porque mucha gente que no está en la religión dice, yo soy católico. Esa es la religión que usan como para tapar y decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Esa es mi opinión. Cada quien tiene su opinión, como te estaba comentando. Ahora, tú dices que tú, normal, tú no creías en Dios. Pero mucha gente que está viendo esta entrevista y que te conoce, dice de que tú no crees en Dios y que tú quedaste loco después de la muerte de tu hermano. ¿Qué de cierto tiene esto? Sí, tengo un trauma con eso, no voy a decir que no. Y mucho más fuerte todavía que fueron dominicanos que lo mataron. Tengo un trauma, pero no tiene nada que ver con mi creencia en ese Dios. ¿Tú te refieres al Dios judeo-musulmano-cristiano? ¿Te refieres a ese Dios judeo-musulmano-cristiano? ¿Te refieres a ese Dios? Al Dios que todos nosotros creemos. ¿Todos nosotros quiénes? Los dominicanos. Los dominicanos, ok. Entonces, tú estás hablando del Dios judeo-musulmano-cristiano. Ese Dios, si en realidad hubiese existido en ese momento que le hicieron el daño a mi hermano, entre 15 personas con cuchillos, si ese Dios en verdad existiera, hubiera puesto un pares, hubiera quitado los cuchillos a la gente porque él está ahí y él está mirando, es omnisapiente. O sea, que él sabía que eso iba a pasar y no hizo nada. Sí, tengo un trauma, pero no es por eso. Yo soy ateo desde el año 2009 para acá. Pero, Manny, ¿tú no crees que sería egoísta de tu parte, por ejemplo, que ese mismo Dios que quizá estaba librando otras cosas, solamente prestar atención en tu hermano? Porque, por ejemplo, también ese Dios estaba librando guerras, muchas muertes en otros lugares. También estaba librando otros accidentes. También estaba pendiente a otras cosas. Recuérdate que Dios no puede estar en todas partes. ¿Que no? No. Se supone que él está aquí. ¿Que no se llevaron a nosotros a creer, Andy? Que Dios está en todo lugar, en toda parte. ¿Dónde lo buscan? ¿Dónde lo buscan? Ajá. Andy, tú vas a decir que Dios estaba librando otra guerra. Andy, ¿tú te lees la Biblia, tú? Sí, claro. No entera. ¿Completa? No, no, no entera. Entonces, no lo lee entera y escudriña los mejores versos. Los mejores versos, escudriñalo. Andy, ¿qué hizo Dios con el arca de Noé? ¿Qué hizo? Dios con el arca de Noé. A ver. Según yo tengo entendido. Según lo que yo leí. ¿Ok? Lo que yo leí. Escucha. Con el arca de Noé vino la inundación. Dios le dijo a Noé, ¿verdad? Que creara una arca para que los, para que sus familiares y las personas que él le dijera y los animales que él pudiera entrar a la arca se salvaran. Ok. Los creyentes, a los que él les avisó, se salvaron. También. Nosotros murieron ahogados. Porque no creyeron, ¿verdad? Porque no creyeron. Ahora bien, aún hoy día se siguen perdiendo vidas gracias a Noé. Yo no soy, este, experto en religión. Sí, sí. Porque mucha gente quizás que vaya a ver la entrevista va a decir, Andy debió de contestar de esta manera o Andy debió de decirle esto o lo otro. Yo no soy experto en religión. Quien tenga la capacidad de responderle a Manny, ¿verdad? De la manera que ustedes creen que sea de la manera correcta que debe de responderle. Andy. Pues ustedes me tiran, espérate Manny, me tiran y me dicen, Andy, yo quiero un debate con Manny, ¿verdad, Manny? Sí. Y Manny acepta el debate, puesto a que yo lo invité para que aclaráramos unos cuantos puntos, pero no es un debate que conste. No, no lo es. Yo no soy religioso así de que full. Yo sí creo en Dios sobre todas las cosas. Es el Dios que yo le oro todas las noches, etcétera, etcétera, a quien yo le pido. Pero no es un debate de que yo sé de religión, que yo no, nada de eso. Santo Padre, ilústrame este hombre. ¿Cuál es el Dios que tú sigues, mi amor? ¿Pero a quién fue que tú le pediste ahora mismo? Santo Padre. Para que te ilustes a ti mismo, para que no te sigan engañando. ¿Pero a quién fue que tú le pediste? ¿Cuál es el Santo Padre? ¿Quién es ese? Al Santo Padre. ¿Quién es ese? Al Dios que tú le sigues. ¿Y por qué tú te comunicas con él si él a ti no te va a escuchar porque tú no crees Porque yo quiero que te dé un consejo y que te me abra la mente. Pero es que él no te va a escuchar a ti. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? Porque es que tú no crees en él. Dios va a ser así, mira. Yo soy hijo de él. Ah, no sé, Dios es renconocen, entonces. Dios es renconocen. No, es que tú eres el hijo malcriado. Tú eres el hijo malo. Pero mira, a mí lo que me duele mucho, Andy. Bueno, no es que me duele. Me da mucha pena que yo veo ese DJ mío lleno de mujeres. Más mujeres que hombres. Muchas que me dicen, Manny, me encargas tu forma. Y me mandan hasta el teléfono y me mandan fotos picantes. ¿Qué? Las hijas de Dios. Las mismas mujeres que comentan en el Instagram mío. Las que comentan en el tuyo. Me mandan su foto con la cacata. No. La cacata abiertica, sí. Por lo que yo no voy a caer en eso, porque eso es una cosa del diablo, Andy. Manny, escuchen, hija del diablo. Arrepiéntanse. Manny, entonces, esa vaina de que tú no crees en Dios le da morbo a esa mujer. Le encanta. Le da morbo, porque dice, mira, tú eres un diablo, tú eres un demonio. Me gustaría que tú me rompas con esos cachos, con todo. Wow. Pero es que yo soy un hombre casado, Andy. Entonces, yo no quiero perderlo más, por lo menos, tú supiste. Claro. Manny, mira, ese comentario que tú hiciste en ese último video, fue más por el cual yo te traje aquí. Hiciste un comentario. Que tú no debiste de subirlo tampoco. Sí, hiciste un comentario muy feo. No debiste de subirlo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el comentario? Donde, al final de lo que hablaste, dijiste de que si Jesucristo viene a la tierra, ¿qué fue lo que tú dijiste? Le meto su huevo, yo. Le meto su huevo, le agarro por el pelo, lo pongo de espalda y le doy durísimo. Yo lo mantengo todavía. ¿Tú no crees que eso es una falta de respeto? ¿Por qué? Tú decir una palabra de esa magnitud. Pero, Andy. ¿Tú estás faltando de respeto a un montón de gente, brother, diciendo eso, de verdad? No, yo estoy hablando de una persona. De una persona que ninguno de nosotros en esta época ni siquiera sabemos que existió. Ni siquiera sabemos que existió en vida real. Yo te puedo decir a ti lo que yo pienso de Jesucristo. Yo te puedo decir a ti lo que yo pienso de Él. Yo pienso que Jesucristo sí existió en verdad, que yo no puedo decir que no. No fue de que como que Dios mandó un magic sperm, ¿cómo se dice? Un esperma mágico y vino y preñó a una virgen sin permiso. Eso es violación. Entonces, eso es un disparate. Eso es un disparate. Ahora bien, si Jesucristo, al que tú le sirves, que tú ni conoces, ni sabes quién es, que tú te puedes ir en candy ocho meses para que te pague la renta y no te va a dar nada. No te va a dar nada. ¿Tú sabes por qué? Porque te va a decir, tú tienes poca fe. A mí tú me pides un pan. A mí tú me pides 100 dólares. O lo que tú me pides a mí y yo te lo doy para que tu Dios y su Hijo de pelo largo te den algo a ti. Tú tienes que tener fe en Él. Si no, no te da nada. ¿Tú crees en el diablo? El diablo no existe. Y si el diablo existiera, es una creación del mismo Dios tuyo y de todas tus ovejas que tú sigues. Entonces, ¿en qué tú crees? Andy, yo creo en el Dios de Espinosa. ¿Quién es ese? El Dios de Espinosa es el Dios que siente respeto por sus amigos, siente respeto por su madre, por sus hijos. Es el Dios que no le hace daño a nadie. Es el Dios que no te juzga. Es el Dios que no te está mirando para juzgarte porque tú tienes una gorra puesta, porque también hasta eso es pecado. Una jodida gorra puesta. Para el infierno por tu ponerte una gorra. Yo estoy aquí y te agradezco tu entendimiento. A pesar de que yo pienso, a diferente a ti, tú me traiste aquí y yo vine. Pero muchísimos creyentes son intolerantes. Son animales, como le dicen en las iglesias. ¿Cómo le llaman a los creyentes en la iglesia? Ovejas. ¿Y qué es una oveja? ¿Un animal? Es mentira. Es mentira. Entonces, yo le digo las cosas como son y se ofenden porque no quieren escuchar lo que yo le estoy diciendo. Yo no quiero que tú, ni tú que me estás viendo, crea lo que yo creo. Yo no quiero eso, como haces tú, Andy, y tú, creyentes, que ustedes quieren que uno crea lo que ustedes creen obligado. Y punto. La real prueba de que su Dios, al que ustedes siguen, no existe, es la fe. Porque a ti te enseñan un libro, te enseñan unas palabras estúpidas y te dicen, no cuestiones, crey y punto. Yo no, yo lo cuestiono todo. El Dios judeo, musulmano, cristiano, no existe. Es una falsedad, es una creación del hombre y es una creación de la iglesia católica. Pero, Andy, en los diez mandamientos, en los diez mandamientos, hay uno que dice, no mentiras. A nosotros, desde que nos, desde que nacemos, nos dicen que hay un Santa Claus, que hay un Santa Claus y que te va a traer unos juguetes y eso es creencia, y eso es creación de las religiones. Y eso es mentira. ¿Y qué dicen los diez mandamientos? No mentiras. Señores, despierten, por favor. Las religiones son una maldita basura. Es imposible que Dios haya creado de un barro a un hombre llamado Adán y que Dios vio que él estaba solo porque los animales tenían cada quien su pareja. Y ahí él se dio cuenta de que él necesitaba también una hembra y le puso un árbol de manzana. ¿Por qué Dios no le puso el árbol de manzana en el monte Everest a ellos? ¿Por qué no se lo puso? No se lo puso ahí, mi mito iba a jitico. Entonces, la gente tiene una percepción mala de la historia que la culebra fue quien le dio el fruto y que le habló a ellos de que si te comes esto, vas a ser como Dios. La única que dijo la verdad, basándome en la historia, ok, no es que yo esté afirmando, hablo basado en la historia, Andy. La única que dijo la verdad en ese huerto de Edén fue la culebra. ¿Cuál fue el fruto? Una manzana. ¿Cuál fue el fruto prohibido? ¿La manzana? Una manzana, eso es lo que dice la historia. ¿En teoría? Sí, 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 claro, claro. Pero en la realidad, ¿cuál fue el fruto entonces? Bueno. ¿Tú eres inteligente? No, mi amor, usted dice que fue una manzana. Pero tú, no fue una manzana. Ah, pues te voy a decir que fue una lechosa entonces. Yo te lo puedo buscar aquí mismo. Yo te lo busco. Eva comió de la manzana, del fruto prohibido. No fue Eva que comió de la manzana. Eva comió primero y después le llevó a Adán. Oh, ella comió primero y después le llevó a Adán. ¡Claro! Esa fue la historia. Y después ellos no se dieron cuenta. Ellos no se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ok. Entonces Dios le puso una túnica de piel porque Dios no sabía de que, Adán, Eva, ¿dónde están? Estamos escondidos. ¿Por qué se esconden? Comieron del fruto prohibido. Y dice Adán, no, fue Eva que me dio. Por eso es que la mujer... Manny, tú eres inteligente. Por eso es que la mujer en el Islam no vale un peso. Porque ellos creen que por la mujer estamos todos jodidos. Manny, pero espérate, porque tú eres inteligente. Escucha, eso tiene otra historia. Más o menos. Lo que pasa es que hay que dibujarla así porque la Biblia la van a leer niños. Escucha, se dice que la manzana es el fruto prohibido para que los niños cuando lean la Biblia sepan de que ellos comieron de la manzana prohibida. Adán y Eva estaban desnudos, ¿verdad? Así es la historia. Sintieron la tentación porque la culebra le mostró a ellos la tentación de la carne. Manny, ellos sintieron la tentación de la carne y probaron de la manzana prohibida. Cuando probaron de la manzana prohibida, escucha, Manny. Tú eres inteligente. Probaron de la manzana prohibida. Tuvieron relaciones. Y cuando Cristo se les presenta, les dice, ustedes probaron de la manzana prohibida. Por eso ellos se esconden. No fue que ellos comieran manzana porque la manzana, si fuera tan mala la manzana hoy en día, no la vendieran ahí en el ahí, no hay, Manny. No, porque ya estamos todos perdidos. Manny, eso es ciencia, eso es ciencia, Manny. Ah, pues sí es ciencia. Entonces, ¿tú ves que Dios no está malo? No, pues entonces, pues si fuera así, hoy día no existiera, no sé, no sé si... Y no está mala la manzana porque tú tienes hijos, ¿verdad? Espérame, espérame, no... Lo que pasa es que Dios no quería que pasara de esa manera porque Dios lo quería que fuera de una manera más normal. Andy, en todos los cambios que tú, Dios, y los que están viendo este video han hecho, todos han fallado. Todos, todos. Y te puedo enumerar tres o cuatro, más o menos, de los que han fallado. Te lo puedo enumerar, yo te lo puedo enumerar. Primero, falló, y te lo voy a decir rápido porque si me pongo a hablar aquí, vamos a ver 10 horas acá. Uno, comiendo la manzana, como tú dices, comiendo la manzana, tuvieron dos hijos. Caín mató a Abel. Caín se encondió y Dios le dijo, ¿por qué te encondes? Oh, no, porque no quiero que la multitud me elimine. Ah, pues te saco de aquí y te mando para otro lado. ¿Cuál era la multitud que estaba? Esa es una, porque no lo voy a explicar, Andy, con detalle. El que tenga dos pesos de sentido común, que me escuche. Segundo, la torre de Abel, que ahí supuestamente fueron los que vinieron los idiomas, ¿verdad? La torre de Abel. Estaban haciendo la torre de Abel para llegar al cielo, según la historia, señores. Yo no creo en nada de eso, pero según la historia, ¿no? Estaban haciendo una torre para llegar al cielo, para llegar a Dios. Dios vio que ya el hombre, en esa época, llegó al cielo. ¡Ay! Se asustó. ¿Qué está pasando aquí? Bajó y le cambió los idiomas. Y supuestamente de ahí vienen los idiomas que existen en el mundo para que el hombre no continúe construyendo torres. ¿Qué ha pasado con esa otra ley de Dios? Falló. Cada quien hablamos cada idioma y mira todas las infraestructuras que existen. De hecho, hay hombres que están viviendo por encima del cielo, allá en la... ¿Cómo se llama, Andy? En la espacial, en la zona espacial, ahí. En el espacio. Sí, que están viviendo ahí ahora mismo. Entonces, ¿de qué le valió a Dios cambiar los idiomas? Dice, para que no sigamos creciendo. ¿Por qué crees tú que Daddy Yankee, después de su retiro en la música, ahora piensa servirle a Jesucristo? Daddy Yankee, el perico y esa creencia de que Cristo viene. Señores, lo que sucede con Daddy Yankee es lo siguiente. El tipo lleva más de treinta y pico de años ganando dinero, viajando el planeta Tierra y ya tiene todo lo que quiere. ¿Qué más puede creer Daddy Yankee, Andy? Que ya no lo quiera tener. Lo tiene. Ahora él cree, como creyó Julio Voltio, que se dio un pase bacanísimo ligado con asa y cloro, al igual que Héctor el Fader también, que se metió otro huetazo por el nariz con asa y cloro. Entonces, después vino, ¿cuál fue el otro? Está Héctor el Fader. Bueno, anyway, vamos a coger esos dos, que son los que están más encima. Tienen un talento y se meten a la religión de que Dios lo cambió. No, es que ya ustedes llegaron a un nivel que lo tienen todo y después quieren venir y dicen que tengo un vacío. ¿Qué vacío de qué? Ustedes son los que están locos. Daddy Yankee le pasa lo mismo. Daddy Yankee es un tipo que fue apoyado por el mundo, por el pueblo y ahora quiere venir con una fortuna amasada que ni él mismo sabe cuánto tiene y ahora quiere venir de que vengo a los pies de Cristo con ochocientos millones de dólares, de euros y toda la vaina. MMG, dale esos, Daddy Yankee, dale esos cuartos al pueblo, dáselo. Dios dijo, tú Dios que tú sigues, dale la riqueza tuya a los pobres y sígueme. Perdí que con el ejemplo, que a mí tú no me voy a engañar, a mí no, a Manny Ortiz no. Abusador, engañador. Ya que tú acabaste con todo, ahora tú vas a querer venir a cantar de que Raymond Ayala ahora. Ya no hay bari yankee. Cuando tú no tienes a nosotros acostumbrados a más de treinta años, dándonos música, buena música, gasolina y toda la vaina, desde los tiempos de playa y ahora di que Raymond Ayala te va a volver loco tú. Por eso que la mujer te votó a ti. Porque tú no estás escuchando a tu mujer. Escucha a tu mujer, Daddy Yankee. ¿Cómo que se llama la mujer de Daddy Yankee? Pero que ella no la ha votado, ella está junto. No, tuvieron un lío feo. Tuvieron un lío feo. Y fue por eso mismo. ¿Por eso? Sí, porque la mujer de Daddy Yankee atea. ¿Cómo va a ser? Y no nos saca esa información. No, ¿por qué te ayudabas a qué? Ah, pero yo soy ateo. Entonces, basándome en las actitudes que ella hace, yo puedo deducir la tipa no es creyente. Aunque no lo diga en cámara. Yo sé. De hecho, mira, hay una persona que a mí me cae bien, que es de República Dominicana, que es el maestro Cristian Casablanca. El maestro tiene una posición bacanísima. Si existieran 60 Cristian Casablanca, Adrián Donato Salcedo, en República Dominicana, el país fuera buenísimo. Independientemente de Andy, de que no estoy de acuerdo con los números que él da. No estoy de acuerdo con eso. Ahora, allá aquel que le quiera dar su cuarto para que le den un número, cosa que yo no hago. Pero Adrián Donato Salcedo siempre habla la cosa clara. Y él siempre tiene un tema, razón versus religión. Y yo estoy 100% de acuerdo con él. Y mira, que yo lo coloco personal, nunca me he hablado ni nada. No, el tipo la tiene. No, que no me gusta lavar los números. Porque si yo sé Andy, el que va a salir mañana en el Winford, lo juego yo y me gano 100 millones de dólares. Y ya. Y no manda a la gente. Ah, no, a nadie. Pero... Pero el maestro es un hombre dadivoso. A él le gusta ayudar a la gente también. ¿Ayudar a la gente? No le doy un 200, a ver si no te va el número. Mira, esta vaina de la farándula allá en República Dominicana está caliente. ¿Tú viste lo que está pasando con Crazy Design ahora? Crazy Design, ese es mi ídolo, ese es mi triple H de la lucha libre. Oh, mira, señores, yo pensaba que William Levy, William Levy y Jesús Gil y Maluma, esos eran los tipos que estaban acabando. ¿Quién está acabando Crazy Design? Óyeme, si yo quisiera, mírame, si es verdad que existiera la reencarnación, yo quisiera reencarnar en el cuerpo de Crazy Design. para yo matar a Sandra, Berrocal, ay, qué rico. Y también a Caro Brito y a todas las casas que lucen del medio porque tú te estás buscando y esas mujeres que andan en cuartos, aunque tú le guste o no, Crazy, tú eres mi ídolo, manito, eres mío, manio el tipo por acá, un día de esto tenemos que vernos. ¿Tú sabes cuál es la artita ahora que está más pegada en República Dominicana? ¿Tú no me vas a creer si yo te digo? Yadira la más dura. No. Oye, la artita vamos a pegar de este momento. ¿O te penea? En este momento estamos en diciembre, ¿diciembre qué? ¿Hoy 7, verdad? Diciembre 7 del 2023, la artita del momento ahora mismo es Masha, la de Dylan Baby. ¿Quién? Masha se llama. ¿Masha? Sí. ¿Masha? Masha se llama. Lo lindo de ella es... ¿La de quién? Dylan Baby. Es un chamaquito también. ¿Cómo que canta ella? Ella canta en voz. Bueno, ella saca una canción. A ver. Y la canción de ella está del momento, está del kilo, está pegada la chamaquita. Pero, dame un verso para yo caer. No, que yo no la puedo cantar porque yo en realidad no me la sé. ¿El equipo atrás? ¿Cómo dame un besito para yo fluir? No, Ellos la siguen todita porque la chamaquita dice que si tú la sigues... Esa afuera que yo vi hoy en Alofoque, que estaba que yo lo vi. Todito ellas la siguen porque si tú la sigues y la apoyas, si tú la apoyas, ella te lo mama. ¿Me lo mama? Estaba en la íntegra de ella. Macha, mija, no sé, yo no sé si es la que estaba en Alofoque que yo vi hoy. Sí. ¿Esa es? Dice que el delincuente, la vaina con la botella. Ah, pues, ¿sabes tú? No, porque ya tú me dijiste que eso no mames. Yo la apoyas. Yo la apoyas. Lo rápido que hice. Me gusta que me lo mames también. ¿Cuál es el problema? No, mira, mira, Andy, ahí es que tú te das cuenta del acervo cultural de los dominicanos allá porque yo toco unos temas fuertes, religiosos, que estoy aquí por eso, pero me atacan. Pero viene una aclarosita, susita, bajo a todo lo que ustedes entiendan, sin estudio, sin nada, ni que que canta, ni que que artista. Y los mismos creyentes tuyos, los tuyos, la apoyan a esa, a esa, susita, que yo, un señor que canta, yo vi ahí un corte, yo vi un corte, ahí en Instagram. ¡Güey! 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 Yo vi, yo no entendí nada, yo no entendí, oye, yo no entendí ni mierda. Atención los memeros. ¿Y eso? ¿Cómo es que me ha hecho el canta? ¿Cómo es? ¡Güey! Los dientes. ¡Güey! Los delincuentes. ¡Güey! Hice la gente. Y ya. Y eso es una artista. ¡El diablo! ¡Qué mal! Y eso es un país, coño. Ahí ya cualquiera se pega, entonces. ¡Ay, no puedo! No puedo con ese país. Entonces, Andy, tú hablas de todo el dominicano que me acaba a mí. Y yo le voy a hacer caso a ese tipo de dominicanos que apoyan a esa gente. Porque el 98% de tus seguidores en tu Instagram, que de hecho está todo aquí ya contigo y te voy a demandar. ¿Por qué? Porque tú coges el video mío sin permiso y lo subes. ¿Sabes por qué yo lo subo? ¿Por qué tú lo subes? ¿Sabes por qué yo lo subo? Porque es una falta de respeto que tú le estés faltando a Jesús. Ok. Ahí. Ok. Cuando Jesús venga, Jesús, te tengo tú y yo aquí, son ocho pulgadas y media. Te decía, te decía, coño, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Déjame hablar. No me interrumpas. Oye la vuelta. Ya. La vuelta es la siguiente. ¿Cómo yo le voy a hacer caso, Andy? A gente que apoya a artistas así y al otro asquerosito ese que se estaba comiendo un pan seco sin un peso encima porque, Andy, toda esta vaina no me bulla en las redes. Bulla y bulla y bulla y nadie tiene un peso. Ven acá, Andy. Dame 1.500 pesos que ya yo tengo hambre. ¿Ya solo hablamos con Mejía? Ya. ¿Es sustativo? 600, Mejía. No cojo corte. 600, si no, algún... Apúntaselo ahí, Mejía. Porque WePay se lo manda. No, ¿por qué WePay? Lo mío es cash. No, cash. Lo mando cash. Anyway, ¿cómo yo le voy a hacer caso a un pueblo dominicano que apoya? ¿Tú no te sientes orgulloso de ser dominicano? ¡Jamás! Yo soy africano, yo soy haitiano, yo soy boricua, yo sé lo que tú quieras, menos dominicano. Yo me arrepiento de que la raza dominicana exista. Eso es muy profundo. Sí. El dominicano no sirve. El dominicano solamente te busca cuando lo necesita. El dominicano es envidioso. El dominicano es hablador. El dominicano es mentiroso. Es ladrón. El dominicano viene por la frontera, por la vuelta. Tiene la bendición de venir por la vuelta. Y llegan a este país, se roban una pasola y siguen atracando como que están allá en RD. No todos hacen eso. Bueno, pero para mí, no son todos, pero para mí serían el 98%. Pero los mexicanos, los venezolanos, los colombianos vienen por la vuelta también. ¿Cuál es el problema de la vuelta? No, yo sería un irresponsable si hablo de otra raza. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Yo tengo amigos venezolanos, tengo amigos colombianos, y cuando hemos tratado esos temas, lo único que se ven que lo que están haciendo de solden y robando. Andy, tú eres un hombre de redes, tú lo sabes. Tú has visto las redes. Los que están atracando aquí son los dominicanos. El problema es que las personas quizás que tú sigues son dominicanos. Eso es lo que tú vas a ver en las redes, los dominicanos, dominicanos, dominicanos. Quizás si tú empiezas a seguir los colombianos, los venezolanos, páginas venezolanas, colombianas, y no quiero decir que con esto nada más, no, ¿verdad? Pero quizás por eso tú nada más ves la cosa de los dominicanos. Eso pasa en todas las razas, en los blancos, en los morenos, en los mexicanos, en los ecuatorianos, en los hondureños, etcétera, etcétera. Todas las razas yo creo que tienen gente mala, ¿me entiendes? Nada más no son los dominicanos. Ese es mi pensamiento. ¿Y qué autoridad tienes tú para hablar de otra raza? Que no sea la dominicana. Ninguna. Ninguna. Pero tampoco tú tienes autoridad de hablar de los dominicanos solamente. Yo sí tengo, porque yo tengo 36 años bregando con dominicanos. ¿Cuánto cuento del micrófono que está aquí? Un dinerito. ¿Cuánto hace 100 dólares? Más o menos. Ah, pues me lo voy a romper porque después te lo voy a dar a los cuantos. Está bien. Pero es mi parecer, Andy. Mi parecer es... ¿Tú sabes que cuando tú trabajas, tú te consigues un trabajo, lo mismo que se atacan y se acaban son los dominicanos? ¿Sabes que la mayoría de dominicanos hacen de que la ciudad de Nueva York hoy en día sea la ciudad de Nueva York? ¿Por qué? Porque muchos de los dominicanos que viven en la ciudad de Nueva York son esos dominicanos que se levantan a las 5 de la mañana, a las 3, a las 4, a tirar para adelante a trabajar en una factoría, en una factoría, en una construcción, que en una bodega, que en el NTA, que en la policía. Son esos dominicanos también. Eso tú no lo mencionas. O sea, los que vienen por la vuelta trabajan en factoría, trabajan en madona, vaya a policía. ¡Pues coño! Esos que vienen por la vuelta todavía no están en esa posición. ¡Pues cállese la boca, mi hermano! ¡Cállese la boca! Estamos hablando de que vienen por la vuelta. Ese tipo de la vuelta, tú lo has visto porque se ha visto que últimamente los muchachos de la vuelta se han visto atacados por un grupito de aquellos que lo están atacando a ellos, pero no necesariamente que los muchachos de la vuelta, porque esa es la vaina. Los muchachos de la vuelta no todos están haciendo la vaina mala. Ese es el problema de la vaina de las redes. Que los muchachos de la vuelta con los muchachos de la vuelta con los muchachos de la vuelta. No todo el mundo lo está haciendo mal. No todos los muchachos de la vuelta lo están haciendo mal. Y no necesariamente los muchachos de la vuelta. Yo estoy hablando de la vuelta estoy hablando de la maldita vuelta estoy hablando de la maldita vuelta estoy hablando de la vuelta cuando tú eres maladrón que los muchachos de la vuelta escucha esto cuando tú una vez tú sales allá afuera ahora mismo y te robas un estrovisor y ya se lo están chacando los muchachos de la vuelta los pendejos los muchachos de la vuelta los pendejos los muchachos de la vuelta los pendejos los muchachos de la vuelta Andy tú y yo nos conocemos desde yo tengo muchos amigos me apena porque yo tengo muchos amigos muchachos de la vuelta y esos chamaquitos están trabajando y lo están haciendo bien eso es lo que tú conoces lo están haciendo bien tú te quieres manejar porque tienes tu cuentita de youtube y tú te quieres manejar yo te entiendo Andy sí pero coño loco vamos a ser real hermanito loco vamos a ser real loco tú crees en Dios coño yo no creo en Dios vamos a ser real loco vamos a ser real habla la realidad yo no creo en Dios y yo monto real y tú que crees en Dios tú estás ocultando a los ladrones tú estás ocultando tú sabes que es así Andy ahora mismo están acusando a los venezolanos que son los que están ahora mismo más calientes por encima de los dominicanos y yo estoy viendo señores tenemos redes tenemos teléfonos buenos caros de 1500 dólares y este tipo por manejarse con las redes quiere esconder la realidad claro que es verdad que hay dominicanos que vienen por avión tomando café barato de esos que venden aquí a peso y vienen con su visa y vienen con su visa y pueden ser policías pueden trabajar en un Dunkin Donuts pueden creer en Dios pueden hacer lo que quieran pero tú el que viene por la vuelta anda robando atracando y haciendo disparate tú lo sabes ¿qué tú crees que pueden hacer entonces el gobernador y el estado de Nueva York con los muchachos a mí no me importa a mí no me importa lo que pueda hacer el maldito gobernador a mí no me importa lo que pueda hacer el presidente Sleeping Biden a mí lo que me importa es que si esos tigres tienen como cuántos que se van como 100 mil pesos dominicanos 2 mil 3 mil dólares dominicanos según cuentan ellos se van más de 5 de 5 a 10 5 mil dólares atención dominicano atención república junglaliana atención te habla Manny Ortiz que nunca te he mentido si tú tienes la capacidad de buscarte 5 mil dólares para tú venir a coger lucha a dormir en los trenes de país coño utiliza esa misma inteligencia y buscarte 5 mil más para que tengas 10 mil y ponte aunque sea una zapatera o lo que tú sepas que con 10 mil dólares tú lo haces en la república junglaliana pongo un puerto de comida pongo un puerto de comida ¿cómo va a ser que yo puedo tener la capacidad de buscarme 5 mil y pico dólares para yo pagarle a coyotes coger avión coger de todo coger de todo coger fronteras 5 o 6 días coger pila lucha coger frío y después que estoy aquí en Nueva York atención dominicano a ti y después que estoy aquí en Nueva York ando yo buscando a Andy para que Andy me dé un cuartico en su casa ando yo buscando a Manny Ortiz para que me dé un cuartico en su casa porque yo nada más me planifiqué para venir a este país para llegar y punto y después que a mí me asuman te doy 3 meses en mi casa atención dominicano esto es para ti te doy 3 meses en mi casa comiendo de todo haciendo de todo y pasan 6 meses y tú sigues la misma mierda y cuando yo te voto yo soy el más malo de todo entonces mariconoso tú no meterías a par de muchachos en tu tata está gozando tú mucho ¿quién? Manny una cosa ¿quién te da morbo a ti de las redes? oye ese cambio sí porque hay que soltarle al muchacho a la vuelta ese muchacho también el tipo hasta va a recoger hasta va a recoger le dio tanto pique eso que te va a recoger la vaina no es que tú me quillas porque tú me metes los cables a mi Andy Manny dime ¿quién te da morbo a ti de las redes? ¿quién me da morbo a mí de las redes? ¿quién te lo para a ti de las redes? dime bueno mira hay muchas mujeres que están bacanas pero hay una hay una mujer que es una sierva de Dios de Dios entre comillas ella se llama la sierva Wendy ay sierva Wendy ven para que te coma tu paleta que la tengo de ocho y pico para ti sierva Wendy hay una foto tuya que yo estoy usando toda la noche mírala aquí ¿puedo poner la foto? sí enséñamela pero se puede ver bien ella sí muestra la va a ver mira sierva Wendy mira mira esta foto yo la uso mira déjame ver si se ve bien ahí ¿se ve bien ahí mi gente? sí sierva Wendy esta foto mira diablo esos panty negros mira esos panty negros Jesús Santísimo sierva Wendy cuando yo te agarre a ti te voy a sacar a Cristo yo te voy a sacar a Cristo con todo y lo que tú sabes y te voy a traer para Nueva York y te voy a poner bacana sierva Wendy estoy para ti estas fotos son tres y dos que me hago toda la noche a nombre tuyo y más que vi un video tuyo también con una faldota larga y te meneaste y digo diablo pero si pero si a ese bumper se le ve tan chulo con esa falda grande coño yo quiero besar ay Dios mío Andy se me están metiendo el diablo ¿tú te atreverías a comprar una tanga de la sierva Wendy? no yo la compro a ella entera a ella con tu familia hay cuarto pa' eso tú pones a las 500 no no pero oye oye el nombre la sierva Wendy ya es una sierva es una sierva de Dios no porque Dios va a estar tiene que respetar pero que Dios va a estar feliz porque yo lo voy a poner su sierva bacana tiene que respetar ya Dios va a estar feliz déjala pasar Dios va a decir mi hijo Manny aunque usted no cree en mí viene para el cielo por ponerme en mi sierva contenta pila pila de ñame pila de ñame ya yo voy a comer ni quiero el problema de la arena entera pila de ñame pila de ñame Manny mira mucha gente que no te conoce van a preguntar por las redes sociales tuyas muéstrame dímelo a la gente cual es la red tuya Manny Ortiz Manny Ortiz rayita bajo oficial en YouTube el día a día con Manny Ortiz si te gusta mi posición mi mañana de pensar sígueme si no te gusta bye bye ¿qué le pasó a tu otro Instagram te lo bajan entonces? al Instagram mío yo lo perdí con casi 50 mil seguidores pero nada empezamos de nuevo con el problema hay que empezar se empieza de nuevo ¿verdad? y vida real yo no vivo más de Instagram yo vivo de entrevistas claro mi gente para aclarar nuevamente esto no fue un debate ahora te puse a su puesto te puse a su puesto esto fue un conversar ahí con Manny mucha gente me escribieron ¿por qué tú no llevas a Manny nuevamente? a ver qué es lo que es pues lo traje nuevamente para que ustedes escuchen a Manny ahí y su posición de ese comentario que había hecho sobre el Dary Yankee aprovechamos ahí a ver una cuanta cosa ahí que Manny también tenía que desahogarse por el micrófono espero que les haya gustado este comentario este video si quieren seguir a Manny en las redes sociales les voy a dejar aquí debajo en la descripción de este video las redes sociales de Manny Instagram y también su canal de YouTube para que lo sigan atención Jesucristo Manny Ortiz está aquí en la tierra no vuelvas que te tengo ocho pulgadas y media no crees en Dios y que tú quedaste loco después de la muerte de tu hermana ¿qué decías tú tienes en él? dijiste que si Jesucristo viene a la tierra ¿qué fue lo que tú dijiste? le meto su huevo yo le agarro por el pelo le pongo de palma que le doy dulces que si yo le hago el sexo oral a mi esposa ya eso está mal porque Dios está mirando ¿y qué hace Dios mirando de mi mujer me está tomando huevo a mí? amén